Marcos Piñera, en Entérese, Entérese. Jorge Espíndola, coméntanos, ¿qué tienes para nosotros, Jorge? Pues a 39 días de la contienda electoral del próximo domingo 2 de junio, la elección más grande de nuestro país, en la que se estarán en disputa más de 20.000 cargos de elección popular, aquí las aspirantes a la gubernatura, sobre todo Lucía Mesa Guzmán, esta candidata a la gubernatura por la Coalición de Dignidad y Seguridad por Morelos, vamos todos, se reunió con trabajadores y académicos jubilados y pensionados de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos. Y ahí dijo que no vamos a permitir que fuereños nos vengan a gobernar, no vamos a permitir más que gente de afuera se haga de la gubernatura del estado de Morelos. Ahí, después de reunirse con estos jubilados, Lucía Mesa anduvo por el municipio de Huitzilac, uno de los más controvertidos y los marcados con bola roja por el alto índice de inseguridad. Pero en la reunión que sostuvo Lucía Mesa con trabajadores jubilados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, los exhortó a defender con su vida a Morelos el próximo 2 de junio para terminar con el desastre que nos han dejado los fuereños. Vamos a escuchar lo que comentó en esta reunión Lucía Mesa Guzmán a trabajadores y académicos jubilados de la Máxima Casa de Estudios de México, de Morelos. ...de los fuereños que nos quieran gobernar. Los morelenses tenemos dignidad. Los morelenses estamos levantados y estamos de pie. Y vamos a defender nuestra tierra con todo lo que tenemos, porque nos estamos jugando la vida. No podemos seguir en esta situación. Por eso, amigas y amigos, nos invitamos a que despertemos conciencias y corazones este 2 de junio, tengamos que ir a votar, vayamos todos a votar. Porque ellos les van a apostar a eso, a que la gente no salga a votar, porque ellos con su voto duro ganan, pero nosotros con nuestra movilización, con nuestra conciencia les vamos a ganar, porque nos asiste la razón. Y a pesar de que nos quieran intimidar, a pesar de que nos quemen espectaculares, a pesar de que presionan a nuestros líderes, no nos vamos a dejar. Porque nuestra dignidad y nuestro orgullo es más grande. Y vamos a salir adelante. Muchas gracias. A punto de soltar el llanto, la candidata del cambio se comprometió ante jubilados de la UAE a luchar por mayor presupuesto federal para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ante los trabajadores y académicos, la candidata de esta coalición, conformada por el PRI, PAN, PRD y redes sociales progresistas, se comprometió a nunca dejar abandonados a los adultos mayores, por lo que anunció la creación de un sistema de asistencia social en la que se instalarán casas de día para nuestros viejitos. Eso fue lo que dijo la abanderada de la coalición Dignidad y Seguridad. Por Morelos, vamos todos.